Ay chicas, si vieron como he batallado el día de hoy Ya tengo bastantes videos grabados para subírselos más al ratito Este fue solamente un intento de hacerles un video en vivo Y vean, si se pudo conectar el celular Porque estaban queriendo grabar desde otras tiendas y no podía Así son las cosas de la vida Con esto de la tecnología Estamos caminando por el pasillo número 9 Aquí en Plaza Testigo Ixell Para que se vengan a visitar la plaza Qué cosas, qué cosas Ya tengo como 3 o 4 videitos grabados para ustedes Y pues ahorita vamos a checar aquí Qué es lo que pueden encontrar en el pasillo número 9 de la plaza Miren qué bonito lo que hay Ay miren los suéteres para caballero Diseños de parejas, están padrísimos también Que les gusta Vamos para el pasillo 8 Vamos para el pasillo 8 Vamos para el pasillo 8 Este, quise hacerles Videitos grabados porque no había señal para subir los videos en vivo Ahorita ya estoy caminando por el pasillo 8 Ahorita ya estoy caminando por el pasillo número 8 Ay, les quiero enseñar una tienda del pasillo número 6 Donde venden unas playeras super bonitas De brillos Así que ahorita nos vamos a dar una vuelta por el pasillo Por el pasillo 6 Qué bueno que me acorde Es lo que les quiero grabar Y también les quiero recomendar esta tienda de aquí de la plaza Vienen mucho los pantalones rectos Y aquí en la tienda Chic Pueden encontrar todos los diseños que vienen en tendencia para este 2023 Chicas, viene mucho el pantalón recto Con bolsas estilo cargo Vean qué bonito está también este deslavado en este recto Corte Vaquero clásico De la parte de la cadera quedan pegaditos Solamente de la parte de media pierna hacia abajo Se va empleando en recto La verdad es que lucen muy bonito Y ahí así Y ahí con destrucción en la parte de las rodillas Destroyer Este diseño es de la marca Refuge Jeans Aquí en Miss Chic van a encontrar la marca Refuge Jeans La marca Now Jeans Y la marca Miss Chic También está el diseño acampanado con botones al frente Chamarritas de mezclilla Diseño acampanado de la marca Refuge Es completamente intenso el negro Y como este video es un videito donde íbamos a recorrido Ahorita les voy a presentar el número de atención al cliente de esta tienda También hay cortes skinny Corte acampanado con bastante destroyer Blancos Hay shorts en la parte superior Bastantes, bastantes diseños Llegas aquí a la tienda de Miss Chic En el pasillo número 8, local número 12 Entras a la tienda amiga Esta es una marca que se vende muy bien aquí en Plaza Testicuix Así que si van a venir a la tienda Pues agenden llegar primero a esta tienda Porque si no se va a acabar el surtido En la parte superior hay falditas Hay shorts Hay pantalones Cada pantalón o cada diseño tiene su código Entras a la tienda Por ejemplo el pantalón corte cargo Como este es el código número 17 Entras a la tienda Checas los códigos Y le pides al chico de atención al cliente Que te enseñe el código 17 De este pantalón cargo En la talla que tú se lo solicites Así es la dinámica Tienen excelentes precios Así que chicas no dejen de pasar A la tienda Miss Chic Amiga tienes una tarjetita o nota Con tu número de atención al cliente Con la notita si quieres Miren este corte acampanado También está padrísimo Tiene destrucción en solamente una pierna Para las chicas que les gusta Vestirse de vaqueras También estos cortes Lucen muy bonito Los puedes combinar con botas Ahorita también aquí en la plaza Otra cosa que he notado Que se vende mucho Son las faldas O chamarras que tienen Tiritas En telas estilo gamusa Y ahorita nos seguimos De recorrido chicas Es más Corto este video Y ahorita Comenzamos otro recorrido Por el pasillo número 8 Y nos vamos al 6 Gracias por ver el video